¡Suscríbete al canal! 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 empezaron por donde comenzaron pues pues empezamos siguiendo ya el camino de lo que ya habían dejado nuestros papás de nuestros abuelos porque hace años la gente llegaba ni se les cobraba claro venían pero ya ve que el transcurso del tiempo la gente se va recomendando claro y a base de eso ya vimos que venía llegando más y más y más gente pues ya se le cobraba un poquito por ahí los 5 10 pesos pero ya vimos que a base de eso fue más la demanda la demanda la demanda entonces fue como ya se fueron abriendo más más este espacio de ambas me refiero a negocios claro como poner unos buenos baños unas buenas regaderas unas cocinas lo básico para para que comiera la gente digamos lo mismo que iba entrando lo iban invirtiendo es correcto así todo lo que y de qué vivían antes de que existía esto no bus vivíamos muchos teníamos oficios de de ahí este debe ser muchas cosas por decir yo mi padre se dedicaba a cortar este unas palmas que se llaman que hay en el cerro y él las abría y se hacían los los estés suaderos para los burros y de ahí es donde nosotros verán lo que lo que sacaba él desde ahí nos mantenía y hace mucho tiempo había muchísima tuna sí y todo a base de eso también muchos señores tenían sus huertas sus plantas de ahí cortaba uno la tuna ya se vendía por el medio de eso se ve uno manteniendo claro ya no hay tanta tuna hay muy poca ya y es más ya ni la compra ni se vende ya no ya a qué se debe pues yo creo ya porque cuando salía esa tuna a lo mejor la ocupaban para algún algún para procesarla en algo pero como ve que ahorita ya están saliendo muchas cosas de digamos ya de artificiales artificiales me imagino que ya de por ahí por eso se se devaluó mucho yo no sabía que la tela se había devaluado bueno en eeuu no se sabe ni lo que es la tuna a mí yo cuando primero lo escuché que tuna de pescado es decir esto es decir es queso de tuna y en mi cabeza lo primero que pasó era que era un pescado y lo habían hecho que estoy yo como es posible hasta que la vi dije pero si es muy rica prueben el queso de tuna muy muy rico veo de que tienen muchísimas plantas algo que me encantó es que muchas de las personas locales también se se preocupan porque el lugar esté bonito más allá no o sea donde hablando con algunos de seguridad y sencillo allí acá plantea una plantita acá puse flores aquí puse un bananero entonces es claro es su casa y la cuidan negocio pero al mismo tiempo es su casa es muy bueno es correcto porque luego aquí desde hace años atrás anda un jardinero pues a base de ese jardinero usted le va recomendando que le vayan metiendo plantitas aquí plantitas allá oa base de también de del administrador conjuntamente con con las autoridades que componen el grupo de aquí de parte de la empresa y van recomendando se van recomendando ellos van viendo a dónde se necesita una plantita pues las van metiendo como esa plantita no lleva mucho pena las han metido como esas y como otras que están por ahí en otros lados entonces es la forma de también como cuando se construye si se tumban árboles entonces lo balancean vamos balanceando digamos poniendo y otros árboles que el modo de que no se vea muy vacío en los lugares yo personalmente los tengo que felicitarme como yo mucho la historia que contaba porque nunca te imaginarías que esto está hecho por un grupo de familias o un grupo de personas siempre que uno piensa no una empresa de afuera o extranjeros no por eso es tan importante conservarlo cuidarlo a veces hasta me da miedo publicitarlo porque digo no sé qué tan bueno sea que venga más gente al contrario para nosotros ya es un es un orgullo de que nos visite más y más gente y esperemos que lleven un buen 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 parque sí 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 porque porque este bus ahora sí que tratamos de darles lo mejor del servicio mejor que se pueda y si no pero sí sí lo dan ayer me contaba salgo de eso es lo que le preguntaba el señor hoy que me respondió genialmente el agua me contaste de que de repente vieron en partes de la tierra que se empezaba a humedecer y empezaron a escarbar cómo fue eso pues hay compañeros que se dedican como nuevamente te digo se dedicaban a ser jardineros y hay unos que se dedican a hacer servicios varios servicios varios son unas personas que se dedican a a matar los animales o sea los borregos para que para la barbacoa entonces ellos mismos se encargan de se encargaban porque ahorita ya no debe ser limpieza a todos los las áreas entonces esos vieron una una allí arriba vieron donde si salía una venita de agua entonces ellos lo escarbaron y ya fue saliendo fue saliendo más y más igual manera como allá donde están todas las cositas de aquel lado y detectaron que había había salía agua y fueron como como se fue captando y ahí es donde se fueron haciendo las cositas todas las que mantienen y les fueron poniendo como tubos para que pase más limpio exactamente o sea de una a otra a otra a otra al momento también tienen su tapón para desaguar las para lavarlas ya cuando se pone el tapón ya se va llenando de una a otra a otras ideas y tienen una cascada y las cosas mucha gente piensa que eso es natural pero en realidad las cosas fueron creadas pero están hechas de material natural exactamente con material piedra más más un poquito más brutas que esas porque se hizo así porque los mismos minerales que trae el agua son las que le van dejando parejito allí en la estrada abajo si ves así que también si es súper liso o sea es y no es calcio porque nosotros vivimos en tulum y allá pues está la piedra caliza pero no esto es es que es increíble es como súper liso no no sé pero qué material sería sería el mármol no 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 es otra piedra que se llama pepetate ok si ese es una piedra de la que de la que se saca de por acá arriba al cerro y a base de eso se fue poniendo unas y otras solitas fueron hechas con bloques no está muy muy bonita y el río o sea que todo empezó con el yacimiento donde está la cascada donde empieza el río luego vieron que la corriente era muy fuerte aquí en aquel entonces hasta se llevaba gente no de la fuerza que tenía entonces de hace años el río se fue tal como natural como 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 era y ahorita la actualidad se ha hecho se fueron haciendo unos represos y tratar también aprovechando para que tenga más espacio a la gente porque como nos visita mucha gente luego toda temporada saltas de allí toda la gente se mete o sea y ya en vez de que vayas a la gruta por la gruta también se pone así muy muy lleno todo ya la gente viene allí voy a y acá crece me imagino que lo que siempre es crece no es increíble el agua se puede tomar pues la que sale así sí claro no la que cae acá no 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 la que salen los escorrideros de directamente donde salen de la que llegan su pueblo si la toman y se bañan todo espectacular hasta qué edad viven a ver la persona más más anciana en su pueblo ahorita hay uno que tiene 90 y 95 años está imagino que está como nuevo pero si una persona que acaba de fallecer esa todavía tenía 100 años 100 años y ya son muy pocos los que quedan los que quedan tú piensas quedarte pues si dios me lo permite pues ojalá y me dé muchos años sí sí pues sí que ya tiene 60 años no se ve muy joven los cumplió ahorita el 2 de mayo muchas gracias el aire que tienen acá es súper puro se respira aire puro obviamente no hay factorías alrededor nada de lo que tenemos a veces en las ciudades y claro agua agua pura pues tienen una riqueza espero de que lo sigan manteniendo así espero de que sigan creciendo me enorgullece y me hasta da un poquito de escalofríos qué lindo mucho mejor y para nosotros mucho mejor apoyar a un lugar que esté construido de esta forma a un lugar que venga de una empresa donde solamente destruyen no porque sólo es sacar sacar de la tierra y no les importa aquí me imagino que también cuando lavan todo lo que todo me imagino que es biodegradable no sea sí es muy importante para no contaminar todos tenemos todos esos cuidados también nosotros espectacular bueno y algo algo que me haya faltado algo que no me hayas contado que quieras contar pues hay algo algo muy historia una historia solamente de hace años donde nosotros tenemos un rancho aquí a unos 20 minutos allí hace años este como en estas partes todas estas partes de aquí todo esto eran eran cebradío eran milpas se sembraban maíz y todo allá abajo pues allá también ahí está el rancho por cierto había sigue el rancho donde hay todo tipo de brutal hay mango hay aguacate hay nuez y limón entonces todo eso sea todavía se ha mantenido plátano todavía se ha mantenido durante aquellos años pero hace años allí había una caseta que eso sí la verdad yo no sé quién la construyó pero ahí estaba y había ahí había un ranchero que se dedicaba a cuidar allá en el rancho y había de fruta pero muchísimas muchísimas frutas que teníamos hace años antes de sus ancestros y entonces no de madera de madera ok entonces aquel entonces aquí se celebra el día de los muertos sin aquel entonces venía cada ejidatario le daban un ciento de naranja y un racimo de plátano ok lo veníamos nosotros caminando de donde vivíamos veníamos acá llevarlo con nuestros burros y entonces este ya ahorita ya se perdió todo ese bueno de repartición de esas frutas ya no pero si sigue viendo en él alguien la sigue cosechando y luego por ahí cuando pasa luego el visitante de algo ahí ya esté la garra la corta incluso los rancheros que andan por ahí y se me antoja una bruta ay qué rico es que eso es riqueza vale más eso que el dinero a ver cuando van a entender es increíble y aquí no nunca han visto o han escuchado avistamientos ovnis o historias así paranormales nada no una energía pura energía si es aquí prácticamente nosotros bueno yo de lo que llevo aquí yo jamás no se siente un lugar muy puro en energía muy positivo si este yo creo que eso ya de los que sienten ven yo creo que ellas es la mejor es de psicológicamente también te parece no 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 ahí si vamos a tener una charla muy larga te digo que no sabes por qué porque una vez hace que será unos cuatro años cinco como cinco seis años yo era era de encargado allá en la gruta y ahí yo estaba afuera con otro compañero y me llamó un señor que estaba dentro de la ruta y me dice oiga señor señor venga qué pasó amor algunos se está ahogando algo y me decía que veía una cabeza de un toro que estaba hasta adentro dice mire señor está una cabeza está un toro allá adentro yo me acerqué yo no veo nada no dice ahí está ahí está yo no veo nada era para él no para ti era interesante como eso varios así este visitantes que han visto que han visto sí pero siempre un toro y adentro de la gruta adentro de la gruta interesante y realmente nosotros yo 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 en lo personal yo jamás yo estuve allá el año le digo pero yo nunca nunca vi nada más que los animalitos que andan por allí los pejones los animalitos que siempre hay por aquí en el campo y brujas por aquí no vivíamos bueno en el pueblo que se llama san cristal por aquel lado ahí sí había sí sí había ahí porque ya empezaba a escorrecer la noche una cosa de las 7 8 veces escoricía por allá se veían las luces y decía mi papá dice mi mamá dice esa es la bruja mira esa es la bruja que viene por allá y si se iba así todo cerro se embrocaba y daba la vuelta y ya mi papá tienen como todo todos lados no tienen su costumbre dice vas a poner unas ramitas que se llama brojo arriba de la casa y ya con eso ya no se arriman pero no sé si por las dudas sigue poniéndola uno nunca sabe y siempre digo los ancestros son los que saben ellos tenían sus mañas y por algo era exactamente hoy en día pues creo que sólo estamos muy muy distraídos con los celulares si entonces no logramos ver otras cosas ese es lo que nosotros toda la juventud es lo que nos está llevando muy claro muy muy en vez de no sé yo fíjate que yo aquí años que yo llevo aquí y fíjate que yo me siento muy muy orgullo un orgulloso aquí de ver de ver esto de estos estos lugares que yo no acabo de entender cómo es de que se hizo esto porque le digo como es de que se hizo este barranco como es de que se hizo es algo increíble que te pones tú a pensar bueno aquí es este explotaría un volcán o porque o como se hizo todo esto claro todavía no se sabe la historia historia es bien se sabe de dónde viene el agua de donde empieza el río nace de allí nace de ahí pero es de lluvia no se pasa por una vena volcánica al pasar sí por eso sale tibia claro este por supuestamente no no es seguro bueno no no es algo seguro pero sí sí me imagino que sí porque al salir tibia al agua es que estás caliente yo me quemé hoy me imagino que sí pasa por ahí cerca de un volcán pero no tenemos conocimiento si existe volcán cerca no 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 aquí por aquí no y nadie ha seguido la corriente a ver dónde termina no 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 porque ya por más adentro ya está muy muy feo y ahí o sea de que sigue por la montaña sigue el de eso sigue para allá sabrá dios por dónde no lo han explorado no lo puedo creer alguien vengan algunos buzos que sí 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 tengan esa mira si bien en el centro de la tierra bueno ha sido un placer hablar contigo muchísimas gracias por todas las historias nuevamente los felicito espero de que sigan y crezcan mucho más algo que le quieras decir al turista que venga que no traigan cremas que no traigan es para que no contaminen pues pues la recomendación es que siempre se les ha dado yo creo que está en la página también ok es de no traer este a lo mejor este sus los perros los perros aunque no traigan mascotas mascotas aquí dentro del parque y este también ahora sí que también como dices trae los bloqueadores todo eso porque nada de químico se meten echan el bloqueador y prácticamente ya estás contaminando el agua claro y el agua prácticamente es muy limpia y entonces pues también invitarlos a que nos sigan visitando yo creo que tenemos un lugar muy muy bonito cerca y aparte tienen un lugar paradisíaco bueno barato y hay que ver porque cuanto más demanda pues eventualmente probablemente tengan que subir el precio o seguir creciendo y seguir creciendo más a lo mejor ya más adelante por decir la entrada cuesta 180 a lo mejor ya en unos 2 3 4 años a lo mejor se les sube 200 bueno eso ya es depende de sí sí hay que ver cómo avanzando cómo avanzando esto exactamente bueno pues él tiene que ahora tienes que ir a trabajar no pasa nunca nada emocionante o sí no no pasa no y para mí me dio un gusto de estar aquí con ustedes y ojalá y no sea la primera ni última no vamos a volver con un batallonario con toda mi familia son unos cuantos y ya cuando vengamos aquí están están en su casa siéntanse bien y y ojalá y nos vemos pronto ahí está muchas gracias bueno chicos nos vemos en la próxima gracias por escuchar continúen viendo mymi tv y estamos desde las hermosas grutas de tolantongo las gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!